FUERA DE CONTEXTO FUERA DE CONTEXTO es presentado por Lubricantes Total Hola queridos amigos, un placer reencontrarnos a través de la pantalla de Fox Sports 3 con Fuera de Contexto, donde te vamos a mostrar la segunda parte del circuito Oscar Crespo en la ciudad de Sucre, la ciudad que tiene la huella de dinosaurios más larga vaya dato histórico increíble que pudimos disfrutar y te lo vamos a mostrar más adelante en conjunto con todo el desarrollo de la competencia su historia, sus tradiciones, la competencia y momentos fuera de contexto así que de esa manera, prepárate y abrochate cinturón que comienza el circuito Oscar Crespo al estilo de Fuera de Contexto Estás viendo Fuera de Contexto Comenzamos con la segunda parte del circuito Oscar Crespo y te recordamos que en nuestro programa anterior te mostramos la historia del circuito Oscar Crespo en la capital de Bolivia, en Sucre desde sus comienzos, cómo se formó la historia y vida de Oscar Crespo Morís, el piloto chuquizaqueño más popular de Bolivia hablamos también sobre su circuito de 42.7 kilómetros de extensión y su versatilidad, ya que tiene asfalto y balasto y si no pudiste ver el programa te recomendamos que entres a nuestro canal de YouTube FDC Multimedios donde ahí podés ver el programa del circuito Oscar Crespo y todos los programas de la temporada ahora sí, continuamos con la segunda parte del circuito Oscar Crespo en Sucre la capital de Bolivia la capital del automovilismo Estás viendo Fuera de Contexto En la previa a la competencia se realizó una alargada simbólica multitudinaria en el corazón de Sucre con un marco de público increíble un show espectacular donde la gente pudo disfrutar de los más de 240 pilotos que estuvieron disputando esta competencia Ahí vemos al alcalde de Sucre, Iván Arciénega saludando a los valientes pilotos que iban a estar disputando de esta competencia Binomios mixtos autos increíbles Ahí vemos la bandera de Chukisaka Como ustedes pueden apreciar en las imágenes la alargada simbólica se hacía de a dos autos más de tres horas de alargada simbólica En la previa se hacía un pequeño shakedown Marco Gulacia y Bruno Gulacia los hermanos que también iban a competir Vemos también a Leo Suaya un experimentado copiloto argentino que no se pierde carrera a largo de toda Latinoamérica y también vemos a Happy Peredo uno de los pilotos con más experiencia de Bolivia con su Kia Proto y va también a ser de la partida inicial Armin Franulik uno de los íconos vivientes de este automovilismo boliviano que han hecho la rica historia del circuito Carcrespo a lo largo de 48 años y 50 versiones de esta especialidad Estás viendo Fuera de Contexto Aprovechamos a contarles que la carrera se realiza en dos días sábado y domingo se corren en mangas de hasta 24 vehículos largan cada un minuto y de esa manera ya se ponían en marcha los primeros participantes mucha concentración en el centro de la Plaza 25 de Mayo en la capital de Sucre ya que el piso va cambiando y los autos pasan de largo como por ejemplo este Peugeot 206 la máquina 767 de Edwin Miranda y Claudio Miranda iban a pasarse tenemos la repetición en cámara lenta se pasaban en el frenaje perdían grip y se daban de frente contra los bolsones de arena pero no iba a ser el único también la máquina 153 con su bicilancer iba a salir de costado muy fuerte contra la bolsa de arena por suerte sin problemas las normas de seguridad del vehículo cumplieron al pie de la letra y esa manera un fuerte golpe para la tripulación boliviana pero pudían terminar el circuito y otro de los momentos también que se daban en la competencia es el tema de las reparaciones ahí vemos a los mecánicos que juegan papel fundamental en este tipo de competencias llegaba la máquina 118 el suave impresa de Severo Corpus y bueno los mecánicos se ganaban el aplauso y el reconocimiento de la gente pero de la misma manera habían vehículos que no iban a tener la misma suerte como por ejemplo le pasaba a la máquina de Alfredo Farfán mientras vemos pasar allí los autos a la vuelta de la plaza 25 de mayo no lo podía creer rotura, radiador problemas con temperaturas del auto y lamentablemente iban a tener que abandonar y calentó la máquina y que vamos a hacer bueno bueno por lo menos dimos la vuelta hicimos un buen espectáculo y aprovecho las cámaras para mandarle un saludo a mi esposa a mi familia no pudimos terminar el circuito pero gracias estás viendo fuera de contexto y desde la plaza nos fuimos hasta los sectores de balasto mucha gente que había elegido este lugar para poder disfrutar de la carrera allí como ustedes pueden apreciar en las imágenes muchísima gente en los caminos apoyando la competencia y disfrutando de un gran espectáculo y también de la historia que tiene esta competencia estuvimos hablando con la gente disfrutando de la carrera y esto era lo que nos comentaba bueno ahora estamos viendo a los corredores viendo según la planilla quienes llegan quienes abandonan en que orden van pasando y viendo los tiempos que es lo más lindo que tiene el circuito Oscar Trepo bueno que pase por el centro histórico de la ciudad ¿no? mientras vemos imágenes generales de la competencia te contamos que los ganadores de la categoría promocional fueron Miguel Peña y Javier Corz seguido de Gonzalo Urquizu y Carlos Urquizu y en tercer lugar Luis Prudencio con José Luis Quintana se hacían del tercer escalón del podio por otra parte la categoría R1B iba a ser ganada por Pablo Flores y Fabio Flores seguido de Richard Llanos y Dayme Llanos y en tercer lugar iba a ser para Cristian Gutiérrez y José Clavero cerraban el tercer escalón del podio y una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención una expresión que se utiliza en esta ciudad que es más chukizaqueño o más sucrense que el chorizo por lo tanto nos fuimos a un mercado y de esta manera conocimos la comida típica de Sucre vamos a probar el famoso chorizo chukizaqueño me da la impresión que no es la primera vez que está cocinando usted no mire siempre cocinamos y por eso viene el pueblo de Sucre a cerveza y las ensaladas se sirven a cursa a usted le agradezco y que siga así al 100% alentando así al circuito Oscar Crespo en especial de los mejores que he comido en mi vida muchísimas gracias sigan invitamos al pueblo chukizaqueño al servicio de este chiquimo choripán del popular lobito muchísimas gracias a disfrutar de un chorizo chukizaqueño al estilo de fuera de contexto muchas gracias a usted las gracias papá y que siga al 100% estás viendo fuera de contexto vehículos de antaño vehículos con historia también fueron de la partida inicial el Ford Cortina es modelo 1975 hemos actualizado con un motor nuevo de un Mitsubishi Evolution 4 es de don Juanito Vera el competidor que ha estado muchos años lo hemos encontrado lo hemos restaurado y ahora estamos en esta 50 versión de Oscar Crespo es tracción integral 4x4 ¿qué se siente manejar este vehículo? va a ser impresionante en la tierra pasando en asfalto y recorriendo el circuito Oscar Crespo que tiene unas condiciones increíbles mira desde que uno sale hasta que uno llega verdaderamente la gente el camino es espectacular y es algo que te da ganas de no terminar inclusive el Oscar Crespo bueno mi nombre es Johnny Mérida el auto el dueño originalmente era de Juan Claure campeón nacional seis veces esto es una historia el auto es un Chevrolet 1940 con motor V8 tres carburadores y todo lo que hay acá es todo original no lo ha tocado nada el dueño y yo estoy yo lo estoy piloteando me siento que estoy volando en las nubes me siento muy contento y darme el lujo de este auto vamos 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 estás viendo Fuera de Contexto bueno continuamos en el circuito Oscar Crespo ¿quién tiene la anécdota del circuito Oscar Crespo? sí lo más hermoso de aquí en Bolivia lo más lindo lo más lindo el mejor circuito aquí en Bolivia vamos vamos un aplauso un aplauso un aplauso muy bien tremendo bueno maestro muéstrenos primero mire acá tenemos la cantora la radio la cantora tenemos el librito estamos siguiendo acá tiempo quien pasa y quien no exactamente estamos controlando el tiempo de cada corredor de cada vuelta y el tiempo general para saber quien anda primero en ruta y primero en tiempo también ¿cuántos años hace que sigue el circuito Oscar Crespo? bueno alrededor de unos 30 años atrás y siempre viene a decir lo mismo escucha la radio y sigue las carreras exactamente fanático por el automovilismo permiso ¿cómo ha de goya maestro? muy bien gozando de este automovilismo aquí en la capital del automovilismo ¿cuántos años hace que está acá? yo vivo acá en Sucre yo soy de acá de Sucre desde la infancia siempre he estado aquí en el circuito ¿cuántos años tiene usted? yo tengo 55 años así que siempre desde los 50 años los sigo ¿nunca faltó una carrera? nunca siempre ya si no sabía estar acá en la plaza sabía irme a la ruta a Cora Cora a Coch acá tenemos un amigo me gustó tenemos un amigo tiene Mameluco Ferrari amigo ¿nombre? Abel Abel ¿Abel? Giriad Giriad ¿desde cuándo tenés ese Mameluco Ferrari? mi papá va a correr ¿tu papá te regaló? sí ¿tu papá corre? sí ¿quién es tu papá? Abel Giriad Abel Giriad ¿en qué corres? con la novia de karting ¿corres karting? sí ¿cuántos años tenés? cinco cinco años ¿y hace cuánto corres karting? cinco años ¿corriste algunas carreras? sí ¿cómo te fue? bien ¿te gustan las carreras? sí y me imagino que tenés puesto el Mameluco porque algún día vas a correr acá si tú estás acá crees sí ¿qué es lo que más te gusta? el sol que se venía de los motores me gusta correr me gusta ir a la plaza la plaza es linda también el ruido de los autos el ruido de los motores sí me gusta ¿viste ayer que chocó uno acá? sí ¿lo viste? sí quedó todo abollado sí ¿te pasó eso alguna vez a vos? sí ¿sí? sí ¿y? y un monstruo está tentando tú mirando mirá la cámara mandá un saludo a toda la gente que está mirando saludos decime aguante fuera de contexto aguante aguante de contexto despegado tremendo fuera de la plaza acá despegado un monstruo qué grande bueno mientras vemos imágenes del castillo de la glorieta un castillo que se encuentra a unos 30 kilómetros de Sucre un lugar espectacular para poder conocer y disfrutar donde tiene una torre de la princesa con un estilo árabe también una torre del príncipe de forma con estilo ruso y también una torre de réplica del Big Bang de Londres este castillo de la glorieta tiene una construcción muy peculiar lo que intriga y atrae a multitud de visitantes locales e internacionales este curioso castillo presenta una mezcla de estilos arquitectónicos en diversas partes de su construcción desde el barroco hasta el estilo árabe la glorieta es un lugar histórico lleno de fantasías así que si estás por Sucre no podés dejar de visitar el castillo de la glorieta vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con mucho más fuera de contexto por la pantalla de Foxport 3 ya venimos estás viendo Fuera de Contexto Total Quartz mantén tu motor más joven por más tiempo Total junto a la pasión del fútbol Calidad certificada y comprobada Desarrollo que acompaña al crecimiento Soluciones a medida para cada necesidad Innovación constante en todos los sectores YANI Movemos el agua Excelencia e innovación Fusionados en una nueva SUV de alta gama Nueva VR7 La aventura nunca se termina Nueva VR7 Importa y respalda Gaita Soft Motors y su red de concesionarios Mirá siempre para adelante Está Punta Car Al llegar a cualquier lugar Siempre un paso adelante está Punta Car Siempre vamos tranquilos Pupa Punta Car Punta Car Siempre un paso adelante Reserva tu auto por el 29002772 Pupa Punta Car Estás viendo Fuera de Contexto Comenzamos con el segundo bloque de Fuera de Contexto y nos vamos a Paraguay más precisamente a la ciudad de Limpio en el distrito de Piquete Cue donde se disputó la cuarta fecha de Cateura 4x4 Extremo Un evento a pura adrenalina donde hay unas máquinas increíbles preparadas específicamente para esta especialidad Una largada simbólica multitudinaria donde el público podía disfrutar más de cerca estar en contacto con los pilotos y con la mecánica de estos vehículos que llama poderosamente la atención la preparación los protectores las jaulas y el tipo de neumático específico para que puedan transitar en los terrenos más duros Luego de la largada simbólica ya estaba todo pronto para comenzar esta cuarta fecha los vehículos iban llegando al circuito de Limpio 22 máquinas que iban a competir por la carrera y también por el campeonato donde Mille Lotazo con su Mercedes 320 y Volker Hoover con su Nissan Patrol que van a ser los grandes protagonistas de esta competencia Kiko López con su Jeep con un motor Ford como siempre lo tiene acostumbrado dando espectáculo ahí vemos a la máquina 501 de Volker Hoover la Nissan Patrol muy fuerte sobrellevando todas las situaciones complicadas de este circuito muy bien diagramado por los organizadores hablamos del club categoría de 4x4 extremo te contamos que en la categoría T1 Pedro Zanabria y José Zanabria con Mitsubishi Montero ganaron esta categoría seguido de Enrique Kane y Víctor Bogarin con Nissan Patrol y el tercer lugar fue para Hugo Adorno y Alci Arce con Mitsubishi Montero mientras que en la categoría T2 la victoria fue para Richard Nieva y Alberto Alquino con Nissan Mistral seguido de Simón Santander y Víctor Olmedo con Charlotte Tracker y el tercer lugar fue para Rodrigo Pereira y Héctor González con su suscriptara ya pasando a la categoría T3 Mile Lotazo y Hugo Eliseche se quedan con esta categoría con el Mercedes ML 320 y además ganan la general de esta cuarta fecha categoría 4 fue 4x3 Bueno salimos primero en nuestra categoría y primero en la general la referencia que te puedo dar el día Piquete es la capital del barro como le dicen y casi nos recortamos y salimos y queríamos terminar la carrera como sea es un tramo muy difícil muy complicado rompe el vehículo y bueno sobre todo está destacar la calidad de la máquina nosotros hacemos lo que podemos y la máquina es la que nos da el 60-70% de lo que nosotros le imprimimos pasando a la categoría T4L victoria para Volker Hoover y Diego Osorio con Nissan Patrol pasando a la clasificación final de la T4N Kiko López y Omar Espinosa con Jeep con Motor Force se quedan con la categoría de como decíamos recién la clasificación general fue para Miller Otazo y Hugo Eliseche con Mercedes ML 320 seguido a Volker Hoover y Diego Osorio con Nissan Patrol y el tercer lugar de la general fue para Carlos Rojas y Alejandro Fleitas con Mitsubishi Montero somos los ganadores de la cuarta fecha le esperamos para la quinta que se viene con todo estás viendo fuera de contexto dejamos el 4x4 de Paraguay y nos trasladamos nuevamente a la ciudad de Sucre en Bolivia y le mostramos estas imágenes increíbles el Parque Cretácico a pocos minutos de la ciudad de Sucre se encuentra el yacimiento de huellas de dinosaurios más extensos del mundo el imponente muro de cal revela secretos de diversas especies estos fabulosos animales desaparecidos hace 68 millones de años es el único yacimiento que concentra las pisadas de una amplia variedad de dinosaurios que vivieron al culminar el período Cretácico sin duda un complejo turístico que usted tiene la posibilidad de conocer en los alrededores de la hermosa e histórica ciudad de Sucre viene pinchado viene pinchado viene roto vamos vamos a cambiar va a cambiar el armático viene con el armático roto vamos arriba vamos 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 que le van a cambiar todo el equipo cambiando permiso todo el equipo cambiando mire la llanta como quedó chata ojo que está caliente muchachos ojo que está caliente eso está tremendo tremendo amigo contame que pasó bueno en la quebrada tuvimos un golpe muy fuerte en una curva y reventamos llanta dimos más o menos el 60% del circuito solo en aro van a poder seguir no, no se reventó el disco del freno y perdimos los frenos ahí viene viene auto bueno tremendo lo estamos viendo acá fuerte el aplauso vamos arriba aliento aliento aplauso 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 vamos arriba bueno tremendo cambiando ahí reparando el freno cambiando el disco quedó chato bueno esto esto es el circuito de Orcas Crespo esto es pasión esto es automovilismo esto es cariño mucha gente ayudando las asistencias los mecánicos dando lo mejor ellos mismos para que el auto continúe en carrera el daño bastante grande vamos a tratar de ver que pasa se está poniendo el casco se está poniendo el casco me parece la articulación sale están haciendo todo lo posible para que corra miren lo que lo que es la gente el apoyo de la gente también acompañando lo levanta para poner la rueda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 personas 12 personas dando una mano para levantar el auto algo realmente increíble algo realmente increíble tremendo todos apoyando dando una mano miren levantan todos de cola levantan el auto no, no increíble ah, nunca vi una cosa igual bueno muchachos esto hoy se corre hoy se corre increíble la pasión la gana el coraje y ya comenzamos a ver la categoría Proto los irán a recordarte que la victoria de la categoría R2B Libre fue para Rodrigo Gutiérrez seguido Javier Lima y el tercer lugar para Luis Mora esta categoría Proto que tenía Marco Gulacia la joven promesa del automovilismo latinoamericano y Happy Peredo con el Proto Kia además de Rolando Cariaga y Rodrigo Cariaga ambos con esta categoría nueva Proto y luego una carrera muy apretada la victoria del circuito Oscar Crespo en la general fue para Happy Peredo con su Proto Kia bueno amigos de esta manera hemos llegado al final de Fuera de Contexto por la pantalla de Fox Sport 3 esperemos que hayan disfrutado se hayan divertido entretenido y sobre todo conocido esta hermosa carrera del circuito Oscar Crespo en la ciudad de Sucre capital de Bolivia capital del automovilismo y como te decimos siempre hay muchas formas de vivir la vida pero yo elijo estar Fuera de Contexto nos vemos la semana que viene por la pantalla de Fox Sport 3 muchas gracias chau estamos acá con el amigo Gustavo que nos prestó el UTV para poder recorrer el circuito Oscar Crespo ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias querido en lo personal me lleve una sorpresa increíble lo disfruté lo conocí me encantó poder dar una vuelta y decir hoy en día estuve presente en el circuito Oscar Crespo para mí es un privilegio un honor una maravilla no me he hecho de un amigo me he hecho de un piloto realmente es un pilotazo es para mí un placer que desuces acá en Sucre eres bienvenido cuando quieres tienes acá un amigo estoy fascinado la verdad fascinado más fuera de contexto que nunca gracias estás viendo fuera de contexto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!